El telón del misterio que rodea a Lacrimosa caerá el próximo 2019 por primera vez en León. La agrupación alemana de metal gótico viene al Foro del Lago el 23 de marzo para extender su gira Time Travel World por el país, que también llevarán a Querétaro, Guadalajara, Toluca, Puebla, Oaxaca y Ciudad de México. Ad Choices Advertising in Red Invented by The Hazel Show que brindarán Tilo Golf, Anurmi y compañía, celebrará sus casi 30 años de trayectoria con un repaso de sus más grandes éxitos en alemán, como a Jeanne Susweig, Der Morgen der Nache, Keiter Levy, Stolz's Hertz, Der Loren, Nathem Sturm, entre otros. Los precios de los boletos aún no están definidos por secciones, sin embargo, en la página www.starticket.mx aparece que costarán desde 850 pesos. También lee, anuncia en concierto de Lacrimosa en León. Más sobre Lacrimosa Lacrimosa se formó en 1990, rompiendo esquemas de la música que se realizaban en ese entonces, su estilo está formado por la fusión del rock con la lírica poética, metal sinfónico, influencias clásicas, que les dieron fama alrededor del mundo, y se ha convertido en escuela para decenas de bandas. La primera visita de Lacrimosa a México fue en 1998, seguida de un tour por Sudamérica, Rusia y China. Las canciones que Tilo Golf, vocalista y compositor, Ian Nurmi interpretan, versan sobre el amor, felicidad, muerte, confusión, desesperación, tristeza, oscuridad, entre otros temas. Sigue leyendo, los boletos del festival Tecate Bajío en León están volando. Voo 1 declara estar más fuerte que nunca tras enfermedad video. Así de sabroso va la salsa Britney Spears, y hasta Sakira le aplaude. Enrique Iglesias besa, apasionadamente a mujer y no es su esposa. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es.